Eladio Parames, portavoz de José Mourinho, respondió vía Twitter a las declaraciones de Schuster, en las que aseguraba que el once que sacó Mou en el clásico de copa en el Bernabéu, fue una salvajada, una salvajada es ir a Turquía y engañar a las personas y saltar de felicidad cuando te despiden. Eladio comentó que una salvajada es decir que es imposible ganar en el Camp Nou, con eso está todo dicho y explica que ningún equipo le quiera, tal vez por eso se dedique a hablar tanto de Mourinho, a ver si le ficha a algún club distraído. El portavoz de Mourinho siguió con sus ataques, una salvajada es ir a Turquía y engañar a las personas, faltar a los entrenamientos, llegar tarde, perder contra todos y saltar de felicidad cuando te despiden. Eladio tiene claro que Mourinho es entrenador hasta cuando descansa, no como él, habría que demandarle y que ese dinero se entregase a una institución que apoye a deficientes mentales. Aseguró Parames que, de todos modos, quiso dejar claro que ahora no hablo como portavoz de Mourinho. Soy un hombre libre y tengo derecho a indignarme.